Insistirá Neymar Jr. Neymar amaga, cambia de ritmo, sigue Neymar, va a tocarito, va a sentirlo de tos... 4, 4, vamos a la 12, 11, vamos a las 8, 8, a la 9, 9, a la 14, 14, 11, vamos a la 5, 5, vamos a la 3, 3, vamos a la 4, 4, vamos a la 10, 10, y a la 7, 7, y a la 2, 2, 8, 5, 11, 4, vamos a la 10, 10, y a la 7, 7, y a la 1, delirio tremendo del Camp Nou, con los jugadores del Paris Saint-Germain, derrotados como hicieran los del Bayern de Múnich en aquella final de Champions, en este mismo escenario, imposible no recordar, 18, 12, 9, 5, y da marcado, y no, vamos a la 4, 4, por donde el gol, vídeo 1, 2, congelamos, Un 4-0 en el partido de ida Increíble lo que acaba de conseguir Barcelona